Señor Cano, gracias, muy buenos días. Muy bien, buenos días. 8 y 4, Rafael Arromero, portavoz del Grupo Socialista de las Juntas de Ipuzco, buenos días. Segundo, buenos días. Bueno, ayer yo tuve la sensación, muchos oyentes, supongo que también, de que usted les ponía el espejo delante, ¿no? Cuando se refería directamente al señor Gaitano, le miraba, le señalaba y le decía que no condena esa ETA que no le permite a usted vivir en libertad. Pues claro, que lo interpelaba y lo interpelaba directamente, porque tanto el señor Gaitano como la segunda armazada, el soportador... A 250 metros, entre a la rotonda y tome en segunda, y a la derecha. He pedido su disolución y en ningún momento le exigieron que deje de tutelar la vida de todos los vascos y por lo tanto le interpeló directamente y la interpelación no fue respondida. Entré a la rotonda y tome en segunda, y a la derecha. Siga a 400 metros y gire cerrado a la izquierda. ¿Por qué no lo han hecho? Llegaron a negociar. No, no, es que, ¿por qué no ha caído el PNV? Yo entiendo que en Madrid, la política madrileña, los medios, ellos tienen ustedes otra imagen del Partido Nacional de Tabasco. Pero mire, les voy a explicar. A dos, en dos, cincuenta metros, gire cerrado a la izquierda. Y en el destino por la izquierda. La oportunidad Fabildo para gobernar. El señor Tudiaurri y Adéry le dan una oportunidad que no le dieron a Lendacari López. El señor Ocuyo y su hombre en Guipuz para el señor Erivar se pasaron a la campaña prometiendo una unidad nacionalista. Y cerrado a la izquierda. El señor Erivar apuesta por echar al... Seguimos en Garballos. Bueno, ahí estamos en días como hoy, naturalmente pendientes de dos diálogos que completarían este recorrido por el Partido Nacional de Tabasco. Y una respuesta de virtud para poder conversar en tiempo con el señor Garitano, que hasta el momento no hemos recibido, pero seguimos atentos a ello. Tenemos ese compromiso, esperemos poder cumplirlo a lo largo de la mañana, 8 y 18. En días como hoy, con Cuentra Juan Lucas, Radio Nacional de España. No habrá ayuda a Grecia ni ahora ni más adelante si antes el gobierno y la oposición griegos no cierran un acuerdo para poner en marcha un nuevo plan de ajuste. Esas son las condiciones. Este es el terreno del juego. Ese es el reglamento. Así de claro, se lo han dicho los 27, a los griegos, más exactamente, a la nueva democracia de António y Sámaraz. Partido principal, partido de la oposición. ¿Qué efecto han tenido esto? Pues de momento, ninguno. Aunque esta mañana los socios europeos se reúnen de nuevo, vieremos hasta dónde son capaces de llegar en su presión. Con responsable de la Unión Europea, Antonio Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Mientras los líderes tenaban anoche en Bruselas, en Atenas, delegados europeos y del FMI ultimaban ese nuevo plan de recortes, impuestos y privatizaciones. Ahora la oferta es clara. Si el parlamento griego aprueba ese plan, el próximo martes los gobiernos del euro desbloquearán el dinero del primer rescate. Esa parangasía, Grecia, de la quiebra y pondrán en marcha un segundo rescate. En principio, el gobierno socialista tiene mayoría en el parlamento. Basta con su escuálida mayoría para sacar adelante ese plan. Pero los mandatarios europeos no se fían y siguen presionando a la oposición conservadora para que se sume al consenso. Si fue posible en Portugal, si fue posible en Irlanda, debe serlo también. En Grecia dijo una muy insistente Angela Merkel. Es necesario que haya unidad nacional para ejecutar las reformas. La zona del presidente de la Comisión Europea, veremos si sus argumentos convencen.